¿Conoces el pasado oscuro de los Rabbids? ¿Cuándo dejaron de aparecer con Rayman? ¿Por qué son tan...? Los Rabbids comenzaron su historia como villanos de Rayman y se han ido abriendo hueco en nuestros corazones con el paso del tiempo. Tras investigar a fondo a los conejos más locos de los videojuegos, he recopilado 20 curiosidades y secretos muy poco conocidos sobre los Rabbids. Así que, si quieres conocerlos, ponte cómodo y dentro intro. ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a 20 curiosidades de los Rabbids, donde conoceremos los secretos más interesantes de estos locos personajes, pasando de curiosidades populares a secretos menos conocidos. En este canal podrás encontrar muchos otros vídeos con curiosidades de otros personajes, así que si te gustan los videojuegos, suscríbete para no perderte nada sobre otros personajes del mundo del videojuego. La primera aparición de los Rabbids fue en 2006 en el videojuego Rayman Reving Rabbids, lanzado en todas las consolas de aquella época. Este, además de ser el juego en el que se introdujeron estos personajes, también fue el primer juego de Rayman que dejaba a un lado las plataformas para ser un juego compuesto por minijuegos. En esta historia se nos presenta a los Rabbids como villanos, que atrapan a Rayman para obligarle a superar pruebas absurdas y así poder escapar y rescatar a los bebés de su amigo Globox. Los Rabbids son criaturas extrañas, con inteligencia y capacidad para razonar muy limitada, y aunque estos estén inspirados en conejos, realmente los Rabbids son criaturas de origen extraterrestre. Por ello, para intentar pasar desapercibidos en nuestro planeta, siempre andan buscando cualquier disfraz que encuentren para así esconderse de los humanos, como si fuera muy difícil darnos cuenta que realmente son los Rabbids. Aunque se vistan con diferentes apariencias o adopten un carácter según su ropa, los Rabbids realmente no tienen género. Da lo mismo si su apariencia es femenina o masculina, o de si están inspirados en otros personajes, como es el caso de Rabbid Peach y Rabbid Mario. Todos ellos son del mismo género, por lo que se desconoce si han sido creados artificialmente o cómo es su forma de reproducirse. Cuando surgió la idea de fusionar a Mario con los Rabbids para hacer un videojuego, la primera intención era hacer un juego musical, muy al estilo de los minijuegos de baile de los Rabbids. Pero esta idea no llegó a desarrollarse en profundidad, y fue a partir de ese momento cuando surgió la idea de desarrollar un juego de disparos. Aún así, las primeras ideas eran de hacer un juego tipo shooter en primera persona, y no lo que encontramos en Mario más Rabbid Kingdom Battle. Como la idea no terminaba de convencer a Nintendo, al final se modificó el desarrollo para crear un juego táctico de disparos por turnos. Una evolución igual de alocada que los Rabbids. Mario más Rabbid Kingdom Battle fue presentado al mundo en 2017 durante la conferencia de Ubisoft en el E3. En esta presentación, se mostraba a dos Rabbids golpeando un bloque de monedas de una forma un tanto particular. La gran sorpresa llegó cuando Miyamoto fue invitado a subir al escenario equipado con el arma que utiliza Mario en la portada del juego. Y lo que ahora vemos con total normalidad, en aquel momento supuso toda una sorpresa para todos los jugadores. Mientras están tranquilos, los Rabbids tienen todos los ojos de color azul. Aunque este color puede verse modificado cuando se enfadan o se ponen... Cuando los Rabbids cambian de forma drástica su comportamiento, sus ojos se vuelven de color rojo. Aunque resulte difícil de creer, los Rabbids iban a protagonizar un videojuego de terror. En el año 2012 salió al mercado el videojuego Zombie U de manos de Ubisoft. Este juego evolucionó considerablemente en su fase de desarrollo. En un inicio, este juego no iba a ser tan terrorífico y se iba a llamar Attack of the Killer Freaks from Outer Space. Que, traducido, sería algo así como el ataque de los monstruos asesinos del espacio exterior. Donde en lugar de sobrevivir contra zombies, nos enfrentaríamos a una versión mucho más siniestra de los Rabbids. Con un aspecto mucho más agresivo y algunos elementos nuevos como su color verde, dientes afilados o cola. Al final, y debido a que el proyecto iba tomando cada vez un tono más serio, se abandonó la idea de utilizar esta versión de los Rabbids y replantear el juego en lo que acabaría siendo Zombie U. Los Rabbids son todo un fenómeno más allá de los videojuegos. De hecho, desde el año 2013, tienen su propia serie de televisión que cuenta ya con cuatro temporadas. Durante la serie llamada Rabbids la invasión, los Rabbids harán de las suyas causando invasiones por toda la ciudad muy a su alocado estilo, teniendo aventuras de lo más divertidas. Debido a su gran éxito, incluso Netflix fue la que desarrolló la cuarta temporada, teniendo una secuela en forma de película llamada Rabbids la invasión, misión a Marte. Donde los Rabbids vuelan a Marte con una importante misión espacial. La popularidad de los Rabbids se la deben en gran parte a Rayman, ya que en su inicio, estos personajes eran simplemente unos villanos más dentro de sus juegos. Pero con el paso del tiempo y sus apariciones en más videojuegos, la fama de los Rabbids ha ido aumentando hasta el punto de desvincularse completamente de Rayman y protagonizar sus propios juegos en ausencia de este. De hecho, en las recientes apariciones de los Rabbids con Mario y compañía, estaba previsto también incluir a Rayman como personaje jugable, aunque esta idea fue finalmente descartada. De hecho, esta no es la única vez en la que en un juego de Nintendo se deja de lado a Rayman. En Super Smash Bros. Ultimate podemos adquirir el gorro Rabbid, con el que podremos equipar a nuestros personajes Mii. Pero a pesar de ser Rayman uno de los personajes más solicitados por los fans como personaje DLC, no solo no fue incluido, sino que tampoco recibió un traje Mii, quedando su aparición limitada a ser solamente un espíritu. Por lo que, aunque tampoco sea gran cosa, los Rabbids quedan más representados que Rayman en Super Smash Bros. Ultimate. Al parecer, el verdadero hogar de los Rabbids es la luna, o al menos eso es lo que piensan ellos en el juego Rabbids Go Home para Wii. En este juego, los Rabbids se aburrirán de estar en la tierra, por lo que su mejor idea para irse será la de construir una torre de basura para llegar así hasta la luna y regresar con ello a su verdadero hogar. No se puede decir que estos conejos no sean creativos. Y un detalle importante para los Rabbids es que este fue su primer juego en el que no aparecía Rayman, siendo a partir de este momento que no volverían a aparecer juntos en un videojuego. Los Rabbids se han ganado el cariño de los fans desde su primera aparición, convirtiéndose, casi desde su llegada, en uno de los personajes principales de la marca Ubisoft. Tanto es así que incluso han aparecido como cameos en muchos de los juegos de esta compañía, como sus apariciones en los juegos de la saga Watch Dogs o Tom Clancy's. ¿Habéis visto cómo Rabbids Peach siempre está usando su móvil? Aparte de tener una funda de lo más chula, resulta que Rabbids Peach tiene su propia cuenta oficial de Instagram. En ella podemos encontrarla celebrando varios eventos como Halloween o Navidad. Y por supuesto, su cumpleaños, el cual coincide con el lanzamiento de Mario vs Rabbids Kingdom Battle, siendo este el 29 de agosto, por lo que este año 2022 ella cumplirá 5 años. Y antes de dejar de hablar de Rabbids Peach, no se puede decir que no tenga ritmo. La mayoría de Rabbids tienen buen gusto para bailar, pero Rabbid Peach se lleva todo el protagonismo con su aparición en el videojuego Just Then 2018. En este cameo aparece bailando en el reino champiñón para bailar la canción Naughty Girl de Beyoncé. De fondo, se muestra también a otros Rabbids acompañándola, en un escenario repleto con muchos de los elementos que nos encontramos en su gran aventura con Mario y Nintendo Switch. Conocemos a los Rabbids por su gran capacidad para cambiar de aspecto, y aunque la mayoría son del mismo tamaño, también nos encontramos a algunos con tamaño diferente. Sin ir más lejos, en los juegos de Mario vs Rabbids encontramos a varios Rabbids de mayor tamaño, como los Rabbids de ariete y los Rabbids protectores. Y luego también encontramos a otros más grandes, como es Rabbid Kong, la versión Rabbid de Donkey Kong. Aunque sin duda, el mejor es Waluigi. La especie más común de los Rabbids mide alrededor de 60 centímetros, y eso sin contar con sus orejas, que miden alrededor de unos 30. Uno de los detalles más característicos son sus dos grandes dientes. Todos ellos cuentan solamente con dos, excepto en una ocasión. En el minijuego, los conejos no usan pasta de dientes de Rayman Rebind Rabbids. Aquí nuestro objetivo será limpiar los dientes de los Rabbids, eliminando los gusanos que crecen entre sus dientes. Así que podemos hacernos una ligera idea de por qué siempre los vemos con dos. En su última entrega, en Mario vs Rabbids Sparks of Hope, podemos ver cómo Rabbid Estela es una heroína erudita, culta y bastante tranquila. Tiene pinta de ser lista, aunque con falta de motivación. Una curiosidad sobre ella es que porta un libro muy parecido al que utiliza Estela en Super Mario Galaxy, cuando se sienta en su sofá y le cuenta sus historias a los destellos. Al final del tráiler de Mario vs Rabbids Sparks of Hope, se muestra el título del juego con una galaxia de fondo. Y resulta que en esta imagen podemos encontrar varias constelaciones que hacen referencias. Por ejemplo, encontramos a Vipo, nuestro guía y acompañante. O también el móvil de Rabbid Peach. Además, también podemos ver a un Rabbid normal y a Spawny, el Rabbid que causa todo el alboroto de la primera entrega de esta saga. La unión de los Rabbids con el universo de Super Mario fue toda una sorpresa para el mundo. La historia que se nos presenta de cómo los dos universos se fusionan funciona bastante bien. Además, teniendo en cuenta que en el mundo real, Mario pertenece a Nintendo y los Rabbids a Ubisoft. Se nota mucho el cariño que han depositado al crear estos juegos y la cantidad de detalles que tienen. Todo está fusionado en estos juegos, incluso hasta la propia nave en la que viajan nuestros héroes, que cuenta con dos alas similares a las orejas de los Rabbids y cuatro propulsores que forman sus ojos y sus dientes. Los Rabbids se han ganado el cariño de todos desde sus primeras apariciones, y todo por su carácter tan caótico y divertido. Estos conejos son muy queridos en Francia, país en el que incluso se han llevado a cabo varios comerciales protagonizados por ellos. Aunque han colaborado con varias marcas, unos de los spots más recordados son los que hicieron con la marca de vehículos Renault. Unos cortos en los que estos locos personajes ponen a prueba y muestran las principales características con las que cuenta el modelo Grand Scenic que se lanzó en el año 2009. Y como no podía ser de otra forma, lo hacen muy al estilo Rabbid. Y con esta curiosidad termina el vídeo de hoy. Si a ti también te encantan los Rabbids, deja tu like y suscríbete si no quieres que vayan a por ti y... Un saludo amigos, nos vemos en el próximo vídeo.